Bienvenidos a Go Colombia, una plataforma web que hace parte de la Estrategia Nacional de Promoción de Colombia como destino académico y científico de calidad. Esta iniciativa del Gobierno Nacional está construida y articulada con todo el sector de la educación superior. Ahí participaron las instituciones de educación superior y los diferentes actores que hacen parte del ecosistema de internacionalización de la educación de nuestro país. Con esta plataforma buscamos que estudiantes, docentes e investigadores de cualquier nacionalidad puedan navegar y obtener información relevante sobre la oferta educativa de nuestro país y así poder tomar la decisión de realizar estudios, prácticas, estancias investigativas o aprender español en Colombia. Es una gran oportunidad. Estudiar en Colombia será una experiencia inolvidable. Al ingresar en la sección Descubre Colombia, encontraremos información relacionada con toda nuestra historia y los conocimientos de nuestra cultura ancestral. Habrá información de nuestras cinco regiones y se puede descubrir el realismo mágico en cada una de ellas. Además, conocer algunas de nuestras costumbres, platos típicos y las particularidades de nuestra gente. Colombia está abierto para recibirlos y mostrarles un país lleno de oportunidades. Somos el país más acogedor del mundo, el país más biodiverso por metro cuadrado y con un potencial turístico y cultural inmenso. ¿Sabías que en Colombia se encuentran seis nevados, treinta y seis páramos, seis desiertos y tres cordilleras con más de cincuenta parques naturales nacionales? Además de esto, hay hermosas playas en el Caribe, en el Pacífico, existen carnavales y festivales en todas las ciudades del país. Todo esto y más podrás encontrar en Colombia. Ahora veamos lo que podemos encontrar acerca de nuestro sistema educativo en la sección Estudia en Colombia. Hay muchas razones para estudiar en Colombia, pero aquí hay algunas de ellas. La primera, la calidad de nuestras instituciones de educación superior y sus programas académicos. La segunda, la variedad de programas y cursos de formación diseñados para estudiantes de todas las nacionalidades. Y una de ellas también es el programa de Spanish en Colombia. Es la iniciativa del Gobierno Nacional de Promoción del Español como lengua extranjera. Y como país estamos preparados para ser el mejor lugar para aprenderlo. En esa sección también puedes conocer los pasos necesarios para iniciar una experiencia académica y científica en Colombia. Desde los requisitos desde las instituciones, como lo relacionado con los trámites migratorios. Aquí se puede consultar la guía del sistema educativo colombiano, donde se muestra cómo está compuesto nuestro sistema educativo y sus diferencias con otros países. Si hay algo que se deba saber sobre el sistema de acreditación de alta calidad y el proceso de convalidaciones de títulos emitidos en el exterior, esta es la sección para encontrar la información. Por último, podrás encontrar información sobre prácticas y voluntariado en nuestro país y las fundaciones y ONGs con las que puedes encontrar tu oportunidad. Go Colombia es una herramienta que permite conocer la oferta de programas académicos de calidad y redes de investigación de todas las instituciones de educación superior. La oferta que puedes consultar en la sección oferta educativa contiene programas académicos de pregrado y posgrado, la oferta de formación continuada, como cursos cortos, diplomados y estancias de investigación en todas las áreas del conocimiento. En el buscador de Go Colombia se podrá filtrar por área de conocimiento, ciudades, modalidades de los programas y el nombre de cada una de las instituciones de educación superior. La oferta que se encontrará se caracteriza por contener los programas académicos acreditados de alta calidad y cursos especializados en áreas que serán de gran interés para la comunidad académica y científica internacional. La sección de Vivir en Colombia mostrará detalles acerca del costo de vida, la diversidad geográfica y cultural del país y así poder planear de una mejor manera tu estancia. Presentamos algunos tips y consejos de qué se puede hacer una vez termines tus estudios, porque estamos seguros que te querrás quedar en nuestro país. Hoy nace Go Colombia, una estrategia, una marca y una plataforma web que busca acercar cada vez más a la comunidad internacional a nuestro país. Conócela y estamos seguros que vas a querer estudiar e investigar en Colombia.